Daniel Doboa no sabe el himno nacional. Tu gente, tu gente, tu gente, no adiós, más que el sol condenamos lucir. Los primeros cosínicos del suelo, que soberbio en pichicha de cora, que aclamaron por siempre el Señor, y vertieron su sangre por día. Dios miró y hace cual, no lo pasó, y esa sangre fue fernamente pura. Dios los seres de adon y solveros, y en su tono a millares unidos. A millares unidos, a millares unidos.